Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA World y estamos con José, hola, el que tiene que grabar porque yo no puedo Y ahí veis ahí mi equipazo, por favor, qué equipo, por Dios Y Natale, que no me la llueve Y Natale está, que flipas Hostia, tienes a Rami, me acabo de dar cuenta Has quitado a los jugadores titulares Sí, es que están cansaditos Bueno, en realidad tengo tres ¿De qué tienes tres? Equipos Yo tengo uno, porque el otro está en proceso Yo es que tengo dos Eso falta Pues no se pita Uf, tío, no sé jugar con esta Tío, es que Qué lag Qué lag y qué mierda de pase Que no sé aún dónde la ha pasado Qué bien, Asli ¿Cómo la cambia? Tío, es que Yo no sé dónde están mis jugadores, es que De bichis Están por el mundo Bitch, sual ¿Ves dónde están los míos? ¡No! ¡Gol! ¡De Jovinko! ¿Es el campo del Manchester? Sí, Old Trafford, el teatro de los sueños Me mola un huevo decir teatro de los sueños Teatro de los sueños Suena fantástico Suena a imaginación Suena a cacán, ¿de? Una Venga Me gusta más decir Puto lag de mierda Yo, le has hecho ahí Una obstrucción a Pirlo Buah, qué bien viral, tío Cómo se estira el cabrón Qué bien Vilag ¡Gol! ¡De Jovinko! Cabrones, abrazadme Mira, 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 mira Oh, sí Por favor Que pase el hecho Balotelli tú No te quieren tus compañeros ¿Has visto las nuevas celebraciones? No Eh, muy buena, eh Uy Qué bien cool, tío Y qué mal control de caceres tú Tío, pero se ha apretado el de chutar ¡Ven! Tío Tío, se han apartado los defensas Ah, ¿y los míos qué? Tío, míralo Mira la repetición Mira mis defensas Ahí vaisco Mira mis defensas Fíjate, eh Uno hacia un lado Y el otro se aparta Tío Es que Pirlo es Moisés Sí Y yo soy Dios, ¿no te joden? Fures mariquita Vamos, caga Gua Ay, ¿y mis defensas qué? Míralo Parecen gays Corre Qué buena, Rami Sí, se ha parado en seco Balotelli ¿Por qué Balotelli es gay? Como es un entrenador Joder, macho, los rebotes No hables de rebotes Qué buena Ya la tiene dinas Ay, Benatia no se queda parado ¡Hack-trick de Jovinko! Y se queja de sus defensas Tío, Jovinko se ha desmarcado Mira Benatia, soy guay ¡Qué gol de Jovinko! Qué victoria más aplastante, por favor Tío Andrés Como diría Marquebans Esto todavía No se ha acabado Tienes razón Puede ser mucho peor Arriba chuta La victoria es tuya ¡Eh, tío! Tío, ¿era penalti? No, tío, no ha apretado nada ¿Y qué? Que no apretes ni pollas ¡Toma! ¡Qué bien está jugando Buffon, tío El tuyo Es el puto amo Buffon Es que, tío, los pases En el nuevo parche Son una mierda, ¿eh? Qué bien tira Kakawa, ¿eh? Pero a mí los parches Con la nueva actualización No me gustan nada Danasco Buera ¿Y los remates de cabeza? Buah, era Benatia Son horribles los remates de cabeza Con la nueva actualización ¡Sí! Ah, y se queja de sus defensas Es que Mira, mira Cole Soy especial ¡Ha parado una! ¡Ha parado una! Hombre, las otras no podía pararlas No estaba en portería ¡No! ¡Qué bien! Chicos ¡Qué bien disco! Tío, no Deja seguir, coño Estábamos en el centro del campo ¿Y qué? Había pitado final Cuando estaba en la frontal Alguna vez, ¿eh? No contra ti Creo Y yo en el área pequeña Recuperando el balón En el área pequeña Y me pinta final Bueno, dos tiros has hecho Entre los tres palos ¿Y tú qué? Yo cuatro Cabrón Y el cuarto No ha entrado De milagro Asli Cole ¿No? Pirlo O sea, tío Que le quité el sonido al juego ¿A todo? Sí Ayer cuando estábamos hablando tú y yo Olé Si me dejas poner pausa Le pongo el sonido Tío, ahora da igual, ¿no? Lo que quieras ¡Ah! ¡Tío! ¡Has matado a Benatia! Levántate y lucha, Benatia La parabufa ¡Uy! Gua, tío Se me está lagueando un poco ahí, ¿eh? Sí, sí Se laguea bastante Bastante Entonces, te voy a enseñar Mi superestrategia ¡Hua! Uy, casi la pilla ¿Era esa? Tío Se llama estrategia anticorners ¡Joder, macho! Déjame centrar ¡No! ¡Pásalas! De igual Va mi estrategia anticorners ¡Buah! ¡Tío! ¡Ah! El córner infinito ¡Uy! Casi La estrategia anticorners Tío Si siempre tengo dos arriba ¿Por qué hay uno? ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bueno es bufón! ¡Menudo golazo, tío! Tío ¿Cómo la va a pillar ahí? Por cierto Me ha entrado hipo Di ¿Cómo se llama en alemán? Hamburguesa Ya, tío Quiero ver la repetición Desde un buen ángulo No, no Y se queja de mis defensores No, es que, tío Tío, no se ve bien la repe Pero menos golazo, tío Claro Qué bueno es el portero Y qué grandes los defensas ¡Pero, tío! ¡Corre, bufón! Por los pelos de un... ¡Hola! Ni se ha visto caer el balón ¡Madre mía! Me ha dejado Me marcaron Una vez me marcaron así ¡Qué manco! No, ni siquiera dejaron caer el balón ¡Pero, tío! Que Chubinco ya está mayor ¡Vamos, bufín it! Tío, es que Los delanteros que tengo En el equipo titular En el suplente Me dan asco ¿Los dos? Sí No sabes fichar delanteros No Se cayó ¿Has visto que remate? Sé fichar delanteros Pero son una caca ¡Soy malo tenis! Y yo Ashley Cole ¿Tío, y el portero? ¡La madre lo parió, tío! ¡Marca! ¡Uf! ¡El abre paraízco! ¡La cuelga! ¡Qué gol de gocen es! ¿Y mi defensa qué? ¿Ahora no? Ahora mi defensa no, ¿no? Tío ¿Cómo que Mira mi defensa? Tío, no te quejes Mira qué remate ¡Pero, tío! Mira mi defensa La ha dejado pasar Que ahí un jugador normal Habría saltado Y no hubiera podido rematar Ya Y un jugador normal La hubiera sacado con la cabeza Pero si no llegaba Por eso se ha tirado Por eso se ha tirado Bucinic Porque no llegaba Normal Tío Gracias, defensa Tío, tengo mucho lag ahora Puñetero antivirus Enseo No, no eres tú Porque somos los dos Que a mí también No, no Pero es porque Se me está actualizando a mí Entonces tú también lo notas ¿Qué tal, Andrés? ¡Uf! Tío Caí, no Corcholis Mira, tengo cazorla ¿Lo quieres? No Si ya lo tengo yo Es una caca ¡Oh, venga! La para Tío, es que es muy malo Bufón ¡No vale! ¡De malo tele! Sí Estoy por fichar a Neuer Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira qué malo, tío Creo que Noyer el de este año Vale Seiscientos mil O algo así No puedo respirar Te mueres Tío, seiscientos mil Eso es mucha pasta No, hombre Nivel noventa ¿Y qué? Creo que ya me pudiera fichar Tío, que era para este A Defoe ¡Hostia! ¿Cómo defienden mi equipo, eh? Ah, y se queja Tío ¿Dónde iba el pase? Lo que no me gusta Que ahora Cuando Cuando se termina el partido Ya no le puedes pegar una patada Al equipo contrario Eso La paliza te he dado Por favor ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Sí, tío, sí Sí que sí, hombre ¡Hombre! ¡5-1! ¿Y qué? Pero Bufón ha hecho un partido de mierda Ay, mi defensa Había hecho un gran partido Si me has marcado de potra ¿Cómo que de potra, tío? Me has marcado Me has marcado Cuando se estaba actualizando El antivirus Y al momento no te he dicho Me va mal Pues era por eso Ha sido un gran remate De De potra Dilo, ¿de potra? He marcado de potra Dilo Eh, eh, eh A que te borro el vídeo ¿A que sí? Andrés Me queda una moneda Para tener 127.000 Yo tengo casi Casi 55.000 Alá, despide Bueno, bueno, pues Hasta aquí la grandísima Nueva goleada, José Así que Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima goleada, José Ala Adiós